ECO Mundial te presenta a uno de los equipos integrantes del Grupo H de la Copa del Mundo, Colombia. Es la sexta participación en los Mundiales. Lo mejor de la historia ocurrió en el de Brasil 2014 con su llegada a cuartos de final tras golear a Grecia y a Japón y vencer a Costa de Marfil en la fase de grupos, 2-0 a Uruguay en los octavos y caída ante Brasil 2-1 en los cuartos de final con un polémico arbitraje. Antes hubo octavos de final en Italia 90 y primera fase en Chile 62, Francia 98 y Estados Unidos 94. La gran decepción con una gran generación de jugadores que no dieron la talla en ese torneo. Fueron los tiempos de Freddy Rincón, el pibe Valderrama, el Tren Valencia y el Tino Asprila que lograron aquel 5-0 en el Monumental frente a la selección argentina en la clasificación pero que no pudieron revalidar en Estados Unidos. Colombia clasificó directamente a Rusia junto con Brasil, Uruguay y Argentina después de algunas dudas que parecían alejarlo de la gran cita. El equipo dirigido por el argentino José Pekerman tiene muy buenos jugadores que necesitan de una mayor velocidad y explosión para concretar sus chances. El grupo que les tocó no es de los más complicados, Polonia, Senegal y Japón no son cucos aunque los dos primeros sobre todo siempre pueden sorprender. El debut será ante los japoneses el martes 19 de junio en Saransk. ECO Mundial te presentó a Colombia, uno de los equipos que representará a Sudamérica en este mundial.